Te propongo Que hagamos un trato Un pacto que selle nuestro secreto Tú te callas y yo me callo también Y que nadie se entere que lo nuestro es un hecho Pero oscuras, solitos los dos Nos amemos una y otra vez Nos quedemos al amanecer Y te propongo Que lo hagamos así Para que no nos culpen De volvernos locos Porque nadie Se atreve a entender Semejante cariño entre nosotros Y si supiera Las cosas que tú Me regalas En tu florecer Es aroma de hacerte mujer Y te propongo Que lo pienses dos veces Que te tomes tu tiempo Que lo hagamos lento Como Dios hizo al cielo Para que sea perfecto Y si me pides Que yo te haga mujer Y me pides que sea Tu cómplice eterno Tu verdugo de niña Tu platoánico amor Pero oscuras Solitos los dos Solitos los dos Solitos los dos Nos amemos una y otra vez Nos quedemos al amanecer Y te propongo Que lo pienses dos veces Que te tomes tu tiempo Que lo hagamos lento Como Dios hizo al cielo Para que sea perfecto Y si me pides Que yo te haga mujer Y me pides que sea Tu cómplice eterno Tu verdugo de niña Tu platónico amor Y si me pides Que yo te haga mujer Me pides que sea Culpable de amarte Tu verdugo de niña Tu platónico amor Tu cómplice eterno Pero te querías O te quitar Si te quitar Es mi amor Tu perdán Te quitar Te quitar Que yo te quitar Gracias por ver el video.